Cordy, me piden que confirmemos asistencia al casamiento de mi primo. Y vamos. Vamos, ¿no? Y sí. Donde hay joda... Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Cuándo es? 23 de junio al mediodía. ¿23 de junio al mediodía se casan? Sí. ¿23 de junio al mediodía se casan? Sí. Hay mundial ese día. Sí, todo junio hay mundial. Pero para, ¿qué juega Argentina? No, no, no. No fue Argentina. Ah, bueno. Segunda fecha del grupo F. Alemania, Suecia, Corea del Sur, México. ¿Vos me estás cargando? Ninguno es Argentina. No, está bien, mi amor. No es Argentina, pero es el mundial. No importa que no sea Argentina. Es el mundial. No, dale, no jodas. Le voy a decir que vamos. No, no, no le vas a decir. No, yo no voy. No, vos no vas. Yo no voy, bombón. ¿Y yo qué le digo a mi primo? No, Jero no vino porque se quedó mirando Corea del Sur, México. Sí. Sinceramente no puedo creer que se casan en un mundial. Este pibe no sabía que en junio del 2018 era el mundial de fútbol. Sí, bueno, pero... Y que se juega durante el día. Casate a la noche, flaco. Bueno, pará. Casate, no te cases durante el día que están los partidos del mundial. Y a mí me encantan los casamientos. Me vuelvo loco. Me pongo un pedo de novela. Pero ese día tengo ganas de estar tirado viendo Corea del Sur, México y Alemania, Suecia. Porque estoy esperando cuatro años para ver estos partidos. Pero capaz el pibe consiguió esa fecha barata. La gente no va a ir. ¿Cómo la gente no va a ir? Vos no vas a ir en todo caso. Porque vos sos un ridículo. La gente va a ir. Porque la gente no suspende sus actividades durante todo un mes. Porque se juega el mundial Corea del Sur, México. ¿Me estás jodiendo? Son partidas. ¿A qué hora es? Hay uno a las nueve, que es el de Bélgica. Ese lo ves. Ese lo veo. Listo. Te los traes voy a ver. Recién me liberaría a las cinco de la tarde. Bueno, perfecto. Andá a las cinco de la tarde del casamiento. Y ahí tenés los resúmenes, tenés los análisis. No, bueno, pará, pará. Encontrame medio camino. Me gusta ver todo. Me parece un poco egoísta. No es egoísta. Egoísta es él. Egoísta es él que se casa durante el mundial. Eso es egoísta. Ojalá que se le caiga yo viendo. Ya está. Capaz lo hace para que no vayas a nadie. Queda bien invitando. Y sabe que la gente no va a ir porque hay mundial. Lo hace para eso, gorda. No puedo creer. Lo hace para que no vayas a la gente. Yo no voy. Ya está. Listo. Listo. Lo ayudo. Vos vas a recapacitar de acá el 23 de junio y vas a venir conmigo. Yo no voy a ir, hombre. ¿Cómo no vas a ir, gorda? No voy a ir, no voy a ir a ese casamiento. No me saques de mi casa durante el mundial. Durante el mundial veo el mundial. Durante el mundial estoy pendiente del mundial. Lo único que me importa es el mundial. Cese de actividades. Tipo, no trabajas. Sí, trabajo, pero menos. Trabajo menos. Y todo el mundo trabaja menos. Durante el mundial se trabaja menos. ¿Quién es todo el mundo, gorda? Vos, vos. Vos que sos el único ridículo que ves todos los partidos, las repeticiones, los análisis. El ridículo es tu primo de casarse en junio. No se puede frenar el mundo porque hay un mundial. Es un mes cada cuatro años que tenés que tener cuidado en ese mes, cada cuatro años. No casarte. No te cases. No te cases en ese mes. Porque ese mes es el mundial, papá. ¿Pone pantallas al menos? ¿Cómo va a poner pantallas, gorda? No juega Argentina. No va a poner pantallas para que vos veas Corea del Sur, México. Vas a ser el único pibe de todo el casamiento mirando la pantalla. No, te puedo asegurar que no. Si pone pantallas voy. Si pone pantallas voy. Decirle que pongo pantallas. Si pone pantallas voy. Por lo menos me tengo un Sinton y viendo el partido.